A partir de ahí elaboramos toda una carrera que hace ya 40 años y este año vamos a grabar el disco número 40. Bueno, quería empezar esta actuación haciendo unos homenajes, homenajes a las mujeres, a las mujeres de aquí presentes. A recordarles a las mujeres de aquí presentes que los días 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y los días 24 de noviembre es el Día Internacional de la No-Violencia a la Mujer. Así que cualquier mujer que es golpeada o abusada debe denunciar a ese hijo de puta que no es ni más ni menos que un simple torturador como el Día Internacional de la Mujer. Voy a empezar homenajeando a una mujer que cantó esta canción por todo el mundo. Gracias por ser. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me entende, vacía y solo si haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que no me agarra en la otra mejilla después de que una garra me hará en esta suerte. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que es un monstruo grande, que es un monstruo grande y paz fuerte. Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Solo le pido a Dios Que el engaño no me sea diferente Si un traidor puede más que unos cuantos Y esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios Que el futuro no me sea diferente Desahuciado está el que tiene que marchar A vivir una cultura diferente Todo Solo le pido a Dios Que la guerra Que la guerra no me sea diferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente 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 Muchas gracias. ¿Estamos preparados para un poco de rock and roll? Ah, bueno, entonces vamos a ver un poco de rock. No. ¡Esa! Si hay alguien bueno en esta lugar. Pague todas mis dedos y mi oportunidad de amar. Sin embargo, estoy muy tirado. Nadie se acuerda de mí. Paso a través de la gente con el fantasma de Canterbury. Me han defendido mucho y nadie me quiso Ay, si no me quedan hablando, no harías ningún temor Pero si hay un marido, que yo me agrega Ahora que estoy afuera, yo sé lo que es la libertad Ahora que te voy a dejar, yo voy a mantener la verdad Mientras no te voy a dejar aire, ya lo que no te va a faltar Mientras no te voy a dejar aire, ya lo que no te va a faltar Esa arena y tierra, que tiene que ir a la cara Ardo, arriba Ardo, arriba Te voy a dejar aire, ya lo que no te va a faltar Falando el maíz, qué hablando el león Del gobierno delекс, quéiedo ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.